Esta es una presentación de Alcock y Asociados, PC. Hola y muy buenos días, yo soy Nicholas Alcock, el dueño de Alcock y Asociados, y bienvenidos a este episodio de Corazón de Hispano. Muy buenos días, soy Sandra Williams, portavoz de la oficina de abogados de Alcock y Asociados. Y Sandra, otro año, ¿120 episodios? 130, abogado, algo así. 200. Bien cerquita de los 200, creo que bastantes episodios que tenemos ya abogado, bastante material, bastantes historias compartidas abogado con toda nuestra comunidad, experiencias vividas y miles de lecciones de aprendizaje que hemos podido tener con esta experiencia. Millones de comidas, ¿no? Muchísimas comidas, muchísimos artículos de primera necesidad, pero sobre todo, abogado, mucho amor compartido, muchas sonrisas, muchos buenos momentos, mucha fe, mucha esperanza, mucha calidez humana, abogado, que creo que es lo más importante. Y empezamos, ¿hace cuándo? 10 años, 10 años, 10 años, ayudando a la gente. Y ahora tenemos historias diferentes, porque los niños no son todavía niños, ¿no? Están creciendo, los niños van creciendo abogado, la fundación empezó hace 10 años, yo creo que ya lo hemos contado en varios episodios, abogado, cuando algún día nos sentamos a conversar de nuestros sueños, y pues, dio la casualidad que nuestros sueños eran muy parecidos, eran, el abogado me decía, ¿cuál es su sueño? Y la respuesta, ¿cuál fue abogado? Cuéntenos. Ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Y aquí estamos. Después de 10 años con la fundación Abogado, ayudando a la gente, y pues, ya hemos visto un proceso, es algo que empezó con los niños siendo muy pequeñitos, los niños yendo a la escuela, y ahora tenemos una familia abogado muy, muy importante que queremos volver a visitar, que queremos volver a compartir con ellos, la familia de Doña Marisol y Don Carlos. Cuéntenos un poquito de esta familia abogado. Pues, las cosas han cambiado un poquito para la familia en ese momento, pues, la niña quiere ser médico, ¿no? Quiere estudiar medicina abogado. Juliana, que es la niña mayor de Don Carlos y de Doña Marisol, para que nos ubiquemos un poquito abogado, a Don Carlos y a Doña Marisol, les hemos venido ayudando durante varios años, en varios programas, ya los hemos visto, porque hemos compartido con ellos momentos, ellos tienen unos hijos preciosos, David, Gustavito. Sí. David, es un niño. Portavoz de Alcohack y asociados. Yo pienso que David prontamente va a poder sentarse aquí a conversar con usted, abogado, tienen un talento, algo muy especial, tienen una espiritualidad muy bonita, y les hemos ayudado durante años, hace como cuatro años, creo cinco, que vienen viviendo en una casa que la fundación les ha proveído, ellos no tenían dónde vivir, estaban en condiciones totalmente, prácticamente en la calle, y pues la fundación, el abogado Nicolás los acoge, y los pone en una casa a vivir con una comodidad, pues, que para ellos es increíble, y ahora ya están grandes, ahora ya Juliana tiene como 17 años, está en la universidad, inteligentísima, y está yendo a la escuela de medicina. Sí, el sueño está activo, viviendo en ese momento, vamos a conocer la familia y sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? Mi nombre es Marisol Viñeros, gracias a Dios, yo estoy beneficiada por la fundación Alcock, que lidera Don Nick. Desde hace ya, gracias a Dios, más de tres años, yo vivo con mi esposo y mis tres hijos, mi hija Juliana, David Santiago y Gustavo Andrés. Este beneficio llegó en un momento muy difícil de nuestra vida, ya hace más o menos tres años, y gracias a Dios estamos acá, nos dieron esta casa para vivir, muy cómoda, nos ayudaron con varias cosas que no teníamos, nos dieron una estabilidad, eso ha generado en nosotros una estabilidad, y es algo que le agradezco a Don Nick con todo mi corazón. A raíz de esta bendición, pues nosotros hemos estado trabajando con mi esposo para darles a nuestros hijos el estudio, ¿cierto? Y antes de entrar a la fundación teníamos una situación económica muy difícil, vivíamos en una casa pequeñita, y el único que trabajaba era mi esposo. Gracias a Dios nos conocimos con los de la fundación y ellos se interesaron mucho en nosotros, es algo que les agradezco inmensamente, porque vivíamos en un lugar muy diferente, ¿cierto? Más incómodos, y ellos nos ayudaron con el arriendo de esta casa, nos pusieron a vivir de una forma muy cómoda, eso ha generado mucha tranquilidad en nosotros, nos regalaron muchas cosas que no teníamos, camas para nuestros hijos, nos regalaron la sala, nos ayudaron para vivir mejor. Por favor, ellos se interesaron en nosotros y es algo que les doy gracias, porque como todos uno trata de subsistir, de salir adelante, pero muchas veces no es suficiente, no es lo que necesitamos, ¿cierto? No alcanza. Era muy difícil, era bien difícil porque solamente dependíamos del sueldo de mi esposo, pero con esta ayuda que nos dio la fundación, de pagar al arriendo en este lugar, de ponernos a vivir en un lugar bueno, cómodo, bonito, agradable, bien situado, eso ha generado para nosotros seguridad, tranquilidad y comodidad. He podido sostener mi familia porque de todos modos en la región donde nosotros vivimos un arriendo es muy costoso, y acá pues con esa bendición que nos dieron de la casa aquí en Río Negro, hemos logrado y he logrado que mi familia pues haya estado en un lugar estable, en un lugar donde hemos podido darle el estudio a mi hija y darle el estudio a los dos niños que están también en proceso de educación. En Alcohack Associados, puedes confiar 602-989-5000. En Alcohack Associados hemos ayudado a miles y miles de clientes, pero, y es importante, muy pero muy importante, siempre vamos a enfocar en su caso, en su caso que tiene, cada caso es distinto, y tenemos que darle la información que ustedes necesitan y queremos tratarle como familia. Tenemos muchísimos casos abogados, pero de la misma manera tenemos muchos abogados que están preparados o están prácticamente desarrollándose en una corte específica, lo que hace que tengan mucha, un mejor desarrollo abogado para el caso de cada persona, y esto hace la diferencia, hace que podamos ayudarles de una manera más integral, tenemos los servicios de criminal, de inmigración y de accidentes, ya sabemos que lo que tiene que ver con los casos criminales tienen consecuencias de inmigración también. Claro que sí, y por ejemplo, tenemos dos abogados que solamente enfocan en la ciudad de Phoenix, y por eso conocemos a la fiscalía, a los jueces, las reglas, y estamos en la ciudad de Phoenix, cada día dos abogados enfocando en el sistema y en las reglas, y queremos ayudarle con su situación en la ciudad de Phoenix o en Mesa, en Chandler, y por eso podemos enfocar en su caso y darle realmente los resultados que necesitan. Tenemos abogados, abogado que para lo que tiene que ver con la corte superior o felonías, delitos más serios, fueron fiscales en el pasado, tenemos su abogado manejador de la firma, fue juez anteriormente, y es algo que da un conocimiento integral, que da un conocimiento del interior, de cómo se maneja el sistema y las reglas, lo cual queremos poner a la disposición de todos nuestros clientes. Sí, pero no podemos enseñar corazón, ¿no? Y por eso yo quiero realmente tener un grupo de abogados con corazón, con ganas, y ellos quieren, ellos quieren ayudarle con sus problemas legales, solamente tienen que llamar 602-989-5000, 602-989-5000. Alcock y socios, peleamos a ganar. Mi hija, ella, terminando el bachillerato, a todos les permiten hacer una prueba para pasar a la universidad, y mi hija siempre quiso estudiar medicina, era algo que tenía en su corazón, pero nosotros le decíamos, hija, nosotros económicamente no le vamos a poder dar esa carrera, porque es una carrera costosa. Entonces mi niña siempre quiso ser la mejor en su estudio, se esforzaba, estudiaba. Se presentó en ese momento a la universidad y no pasó. Entonces ya terminando el bachillerato, ella decía, yo tengo que ponerme a hacer algo, que me devengue las finanzas para poder estudiar. Entonces ella empezó a asistir a donde unos artesanos que le enseñaron a hacer todas estas manillas, collares, aretes, muchas cositas. Y yo le decía, mami, usted vaya, usted gana muy poquito, ¿por qué se queda ahí? Eso no representa económicamente. Económicamente ella decía, mami, déjeme, yo me estoy esforzando, yo sé que yo lo voy a lograr. Cuando la fundación nos empezó a ayudar, yo estaba en noveno. Yo siempre quise estudiar medicina, pues siempre fue mi sueño, porque siempre quise ayudar a las personas y creo que es una de las formas más bonitas de poder ayudar a una persona. Cuando yo salí de 11 el año pasado, no tenía dinero para la universidad, porque aquí medicina es una carrera muy costosa. Entonces yo me presenté a la universidad pública, pero no pasé. Entonces yo vi que todas las puertas como que se me cerraban porque no podía estudiar. Entonces yo dije, no, yo tengo que empezar a trabajar. Entonces como yo era menor de edad, no podía trabajar bien. Entonces me puse a trabajar con un señor que me enseñó a hacer manillas, pero al principio yo ganaba muy poquito. Entonces pues como que uno veía que no daba el suficiente fruto pues ese trabajo, pero yo seguí de todas formas porque yo dije que en algún momento podía ganar más. Ya después empecé a ganar más y le empecé a enseñar a mi mamá a hacer las manillas y ella me ayudaba. Y ya después con la plata que yo me gané, compré el PIN de la universidad, los derechos de poder hacer el examen, me volví a presentar a mitad de año y me pagué todos los pasajes. Cuando eso, pasé, gracias a Dios, yo pasé de 4.500 estudiantes, habían 120 cupos y yo quedé en el 65. Entonces yo pasé a la universidad pública. Entonces mi mamá, con lo que yo le enseñé a hacer manillas, ella lo siguió haciendo, siguió trabajando ella y ya mis hermanitos y mi papá también me ayudan y con eso es que pagamos una parte de los pasajes porque los pasajes son muy caros. Entonces yo tengo que pagar el pasaje de ida a Medellín, el pasaje de venida y el almuerzo y los pasajes dentro de Medellín, que serían como 18.000 pesos diarios. Y entonces eso, al sumarse al mes, siempre es muy costoso. Entonces ella nos enseñó a hacer todo esto, a tejerlas, a armarlas, a ensamblarlas y gracias a Dios, de eso que ella un día empezó a hacer, que yo incluso creí que era muy poquito, que no valía la pena, hoy en día le estamos pagando los pasajes a ella. Empieza siendo un aro y un hilo y luego se convierte en esto. Pero no solo es eso, es la posibilidad de que mi hija se gradúe y sea una profesional y que eso a futuro le dé a ella un mejor estilo de vida y a nosotros también y que eso genere en nosotros una esperanza, un aliciente para seguir porque igual tenemos otros dos hijos que yo sé que Dios nos va a permitir sacarlos también adelante, enseñarles valores, enseñarles a trabajar, desde ya les estamos enseñando a trabajar, ya saben tejer y yo le doy gracias a Dios porque de lo poco el Señor nos ha llevado con el esfuerzo de ella, nos ha llevado a ver cosas excelentes, o sea, a tener esperanza en un futuro. Pero todo partió de esta ayuda grande que ustedes nos han dado, de la tranquilidad de vivir en esta casa, eso ha generado en nosotros esperanza y eso se lo agradezco de todo corazón. ¡Suscríbete al canal! Sandra, yo pensé que Juliana tiene como ocho años, ¿qué pasó? Se pasó el tiempo, abogado, el tiempo definitivamente voló y ahorita Juliana es toda una señorita, toda una niña muy, muy inteligente, muy, muy responsable y con un corazón divino. Sí, yo estoy muy, pero muy orgulloso, es la palabra orgullo, orgullo, orgulloso, orgulloso, muy bien, mira, ¿cómo le ha mejorado a la española? Orgulloso, pero no es chiste, porque realmente yo estoy muy orgulloso de Juliana. Juliana es abogado, una persona de admirar, una niña que nos enseña muchísimas cosas muy positivas, abogado, y que nos da definitivamente una lección de vida, las condiciones de Juliana no han sido las mejores, sus padres han tenido muchas dificultades económicas para poderles ayudar, de hecho, como lo estamos viendo, ellos dicen que la única razón por la que Juliana puede ir a la universidad ahorita es por su ayuda, por la ayuda que ha tenido. Y también su trabajo. Obviamente, pero también su trabajo y su inteligencia y su responsabilidad y su esfuerzo, abogado. Juliana nos da una lección de vida increíble y yo pienso que es muy bonito que usted mencione que usted se siente orgulloso de Juliana. ¿Orgulloso? Que le haga la R, ¿verdad? Que se siente orgulloso. Que se sienta muy orgulloso de Juliana, abogado, porque yo pienso que es muy lindo poder compartir estas historias y poder ver lo que se está construyendo a futuro, lo que se está viviendo a un tiempo alargado, a futuro, a un espacio determinado. La vida de estas personas, abogado, está cambiando totalmente y esperamos poder mostrar a Juliana dentro de 5 o 6 años ya con su bata de doctor en un trabajo excelente y poder mostrar a David yendo a la universidad porque por seguro que estas personas tienen un corazón tan bello que lo van a lograr. Claro que sí. Entonces regresamos con la familia y tengo que decir algo. Una cosa, yo estoy muy orgulloso de ellas. Vámonos. Bueno, hoy ha sido un día excelente, una alegría muy grande porque nos dieron la noticia de que Don Nick nos iba a obsequiar un mercado. Entonces nos fuimos con nuestros hijos, escogimos cosas deliciosas que normalmente no compramos, que normalmente no podemos comprar. Entonces fuimos, hicimos un mercado pensando en la cena navideña, pensando en llenar esta mesa de cosas deliciosas para compartir en familia y yo le doy gracias Don Nick, a usted, a su fundación, a la gente que le ayuda a usted, a la gente que trabaja con usted para que esto sea posible. Yo le doy gracias porque vamos a poder disfrutar una Navidad diferente. el solo hecho de ir y poder con tranquilidad echar al carrito del mercado esas cosas que uno anhela comerse, que uno anhela tener y poder hacerlo con la confianza de que usted nos puede, pues de que usted nos las regaló, de que ustedes hacen posible esto, es invaluable. Yo le doy gracias porque vamos a disfrutar una Navidad totalmente diferente y créame que los vamos a pensar todo el tiempo y a darle gracias a Dios por esto todos los días. Mi nombre es María del Carmen Gutiérrez Gómez. La verdad nos hemos sentido muy acompañados y muy apoyados porque no es nada más la cuestión de saber de leyes, es el trato humano y la sensibilidad que ellos tienen con las personas. Cuando yo aquí y mi hijo tuvo un problema fuerte, no sabíamos qué hacer, nos sentíamos solos sin apoyo y afortunadamente nos recomendaron venir al despacho de Alco de Compañía y la verdad estamos muy agradecidos porque siempre nos sentimos apoyados y en una forma muy responsable de parte del abogado. Ha sido largo y la atención ha sido siempre la misma, muy atentos y sobre todo el apoyo y uno se siente no se siente solo porque son personas muy responsables. Si algo se nos pasa a alguna fecha o algo ellos también están muy pendientes de eso. El abogado logró muy buenos para mi hijo muy buenos resultados y se han ido cumpliendo las etapas y todo ha estado muy bien y nos sentimos muy contentos gracias a Dios de que se ha ido arreglando todo y nos han dado también siempre el apoyo y las esperanzas. yo pienso que nos ha tocado Dios nos puso en este camino y que gracias por encontrarnos personas así. Es bueno es muy bueno el apoyo moral que nos dan también. Pues muchas gracias abogado Nicolás por el trabajo tan bonito que hace y que Dios lo siga bendiciendo y lo ilumine ¿verdad? Ilumine a todos a todos nosotros. En Alcohoc y Asociados puedes confiar 602-989-5000 En Alcohoc y Asociados hacemos casos de DUI casos penales casos de inmigración también accidentes. Es lo que llamamos abogado una ayuda integral a veces la gente no comprende bien el concepto pero el concepto se basa abogado en la idea de que les podemos ayudar con todas las situaciones legales que se presenten con los casos de casos criminales que puedan tener consecuencias de inmigración ahorita estamos muy enfocados en eso también abogado con los cambios que de pronto se van a venir para poder tener cuidado con que no tengan muchísima repercusión negativa en un caso de inmigración posible. Correcto ¿y por qué? ¿por qué hacemos casos de DUI casos penales casos de inmigración y accidentes? Y yo voy a explicar porque muchas veces la gente con casos de accidentes ellos también tienen un ticket ellos han recibido un ticket de manejar sin licencia y es un caso penal muchas veces la gente con cargos penales ellos también tienen consecuencias con inmigración y por eso tenemos que ayudar a la gente con sus problemas legales y por eso hacemos esas partes que esté la ley de manera integral les queremos ayudar de manera integral abogado para que todo esté consecuente con un resultado positivo y eso también hace que nuestros abogados tengan conocimiento más amplio en los casos de accidente abogado también entiendo que podemos ir a las casas o ir a los hospitales si es necesario tratar de reducir el estrés y nunca cobramos nunca 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 cobramos la consulta siempre es completa gratis y vamos a darle la neta 602-989-5000 602-989-5000 regresamos al programa en este momento esta ayuda ha traído muchos beneficios a nuestra familia no solo en lo económico porque nos ayudan con el arriendo y eso es un dinero que podemos utilizar para otras cosas pero no ha sido solo eso el apoyo que ellos nos han brindado ha generado una mejor convivencia en nuestro hogar porque normalmente la situación financiera desestabiliza pero gracias a Dios esta ayuda nos ha permitido disfrutar en familia estar más tranquilos estar más unidos que les podamos enseñar a nuestros hijos el valor de estar en familia los valores que se pueden compartir ellos gracias a Dios han podido ser unos buenos estudiantes tienen la tranquilidad para estudiar tienen la comodidad para hacerlo tanto que son de los mejores en sus en sus grados mi hija yo le doy gracias a Dios porque ella ha tenido la forma de de sobresalir en sus estudios de sobresalir como persona porque los valores que aprende aquí en la casa al momento de estar unidos de compartir eso lo ha podido reflejar afuera en su universidad con sus amigos y esa ayuda es mucho más incalculable no tiene valor es algo que les agradecemos de todo corazón y eso don Nick yo le doy muchas gracias a usted a su fundación por esta ayuda tan grande que nos está dando y eso ese esfuerzo que ha hecho Don Nick por nosotros pues ha visto reflejado en que hoy ya nuestra hija con todas las dificultades que conllevaba nos pasó a la universidad que nosotros como padres pues la idea es que nuestros hijos logren tener una mejor educación para que tengan una mejor vida como como profesionales y como personas nos ha dado cambios en todo nos dio casi todo lo que tenemos nos dio la sala nos dio todo para poder vivir mejor yo quiero mucho y que Dios lo bendiga gracias por el mercado porque nunca había comprado cosas así porque no habíamos podido porque no teníamos tanto dinero usted ha traído una idea a las mentes de las personas ha traído que con lo que sea que les dé o con lo que sea que tengan pueden ser felices eso es una enseñanza que nos trae a todos nosotros y eso nos hace quien somos bueno yo también les quiero decir a la gente y más que todo a los jóvenes que pues uno no siempre tiene como todas las pues todas las oportunidades para estudiar o para salir adelante o para poder seguir estudiando entonces yo quiero que todos sigan adelante a pesar de que se vea uno las dificultades de que a veces uno no vea para donde ir uno tiene que seguir que Dios siempre le va a poner una persona de tan buen corazón como Nick que lo ayuda a uno a pesar de que está tan lejos pero que se preocupa de todo corazón de lo que aquí está pasando que Dios va a poner esa persona tan linda que nos ayuda y nos apoya y que es mejor dicho esa mano amiga que uno aunque no lo ve cerca pero uno lo siente mucho mucho en su diario caminar y que se sigan esforzando a pesar de todo lo que pasa a pesar de todas las adversidades de todo lo que uno a veces no ve que siempre todo va a dar un fruto muy grande respeto dedicación apoyo confianza ayuda corazón familia pelea fe en algo que asociados peleamos a ganar y Sandra mi hermano él es médico pues yo creo abogado que sería muy bueno presentárselo a Juliana para que le dé unos consejitos verdad es algo como muy positivo no claro que sí mi madre siempre está diciendo que ella solamente necesita un plomero para tener todo listo pero abogado usted le hace muy bien de plomero no 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 le va muy bien arreglando la llave no sé qué mentira abogado médico plomero y ya tiene el equipo listo todo posible todo es posible con ese tipo de equipo pero un día yo pienso que ya lo tiene ya lo tiene la mamá pero no se ha dado cuenta porque yo estoy segura abogado que usted de plomero le hace muy bien no no entonces otra vez muchísimas gracias a Juliana que siga adelante con ganas con dedicación con esa fuerza con ese con ese corazón y con ese espíritu tan lindo que nos siga llenando de su presencia de su compañía de abogado y que nos siga regalando estas lecciones tan bonitas de amor y de vivir y de vida básicamente ella es casi mi hija es muy cercana muy cercana a usted cercana y yo soy muy orgulloso 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 eso sí es una palabra que aprendió el abogado muy buena en este capítulo vamos mejorando con esto el español la nevera no el refrigerador muchísimas gracias por ver este episodio de Corazón de Hispano y gracias a nuestros clientes gracias Sandra abogado abogado a usted básicamente por dejarnos tener todas estas experiencias a nuestra comunidad por compartir con nosotros cada fin de semana estas historias nuevas y toda esta belleza que tenemos que contar sí y Dios le bendiga gracias gracias